Música Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz Y me llama el cocinero, risita, que, ve para la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí Mira, el bañador, las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas y el bañador Voy a la playa, voy a subir a la marea ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subir a la marea y con triplo paella! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de Chipiona, entre el faro Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a la vez de paellera ¡Ah, no va a ser! 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 ¡Ben sucedero! ¡Ah, no va a ser! 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 Sevilla, ya va Sevilla que traigo paquete. ¡Ay, Dios mío! ¡Jesús yo con el machado! Con el machado y con la paquete. ¡Ay, con dinero! ¡No vea! ¡Eh! ¡Para Sevilla! Y me... Y al último que cuando ya salió la bien de reglas... ¡Estamos llorando! ¡Ay, jejeje! Me... Me cobró el tío la paquete. Me cobró a 500 veces la paquete. Y ya no fui más. Me fui andando a coer los amarillos. Hasta hoy. ¡Eso! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató por la noche! ¡Me mató! ¡Me mató el agua y por la mañana había subido! ¡Jajaja! ¡Cualquiera está pecor en las paellas! A lo mejor está en el... ...en el barco ese del petróleo. ¡Jajaja! ¡En el prestige! ¡En el petriese! ¡Jajaja! 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 No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aburrecí la playa. Es muy raro a los dos. Ya está, Jesús no es para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en China, vamos.